En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Ese es un temita, ¿de dónde se van a sacar el dinero? Señores, en otro aspecto, a raíz de que se aprobó en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados, el que se le quite o exonerar, mejor dicho, de impuestos la entrega de las pensiones a los familiares de personas fallecidas que no llegaron al tiempo de cobrarla, me parece muy bien. Pero, ¿por qué tenía impuestos esta entrega de pensiones? O sea, esa es la pregunta, ¿por qué tenía impuestos? Sabemos que los familiares de personas que fallecen antes de la entrega de las pensiones pasan las mil y una para poder obtener esas pensiones. Pero las mil y una, el trayecto que tienen que dar, las documentaciones que tienen que buscar y muchas veces se han presentado casos que le dicen, no, el tiempo ya perimió y no podemos entregarle los fondos. O sea, una persona se pasó 25, 20 años de su vida trabajando para el sector privado, tristemente fallece antes de tiempo y esas pensiones se queda, ¿quién se queda con ellas? Bueno, me imagino que las AFP, o sea, porque son las administradoras de los fondos de pensiones, no llegan a otro lugar. Y cientos, cientos de casos de personas que se han tenido que apoderar de un abogado, de un abogado que tiene que pagarle el 30% para colmo de lo que va a recuperar de ese tiempo de trabajo de su familiar para poder accesar a esta pensión que se quedó ahí en stand-by. Pero miles y miles de personas, a mí me han llegado muchísimas de estos casos y da pena, da pena porque aunque sea poco dinero, cuando llega a una familia de un padre que era el único que trabajaba, con tres hijos, una madre, una ama de casa, que lo único que podía percibir era esta entrada económica para sostenerse un tiempo, porque tampoco queda para mucho, que se la pongan en China o no se la den. Y no solamente eso, también el hecho de que las pensiones por salud en las administradoras de fondos de pensiones es otro problema que se viene presentando y se ha venido presentando toda la vida en la República Dominicana. Este punto de que una persona que se tenga que pensionar por salud y que se vea incapacitada, que tenga todas sus documentaciones, que tenga que dar camino, camino y camino, para no decir de manera coloquial la otra parte, que es que tiene que dar pata en la calle, o sea, que tiene que llegar aquí y llegar allá para poder obtener su pensión de salud. Y lo que le sale, lo que le sale de 1.500 pesos, 2.000, 3.000 pesos, que no le da para nada. Y tristemente si se pensiona por salud es por alguna razón que se pensiona por salud. Entonces vemos esta cantidad de hechos, de sucesos que se presentan en la República Dominicana. Todo a raíz de la creación del gran sistema de la seguridad social, que muchos lo defienden y que vino para hacer un cambio en la República Dominicana, pero parece que su ejecución no fue buena. 20 años después, porque esta ley viene del año 2001, la ley 8701, ha traído tantas confusiones y todavía hay una desorientación total de lo que significa esa ley que trae consigo. Desde el punto de vista de las pensiones para las personas que pasaron del sistema de reparto al sistema de la seguridad social normal, o sea, este nuevo sistema que nos trae consigo, esta ley 87-01, y es una tristeza que todavía personas estén diciendo, ¿en qué momento fue que yo ingresé a esta AFP? O sea, gente con 20, 30 años de trabajo, 25. O sea, no hay manera, no hay manera de que se vean estas situaciones y que se aprueben. Gente que tenga que ir a la DIDA todos los días a investigar, ¿en qué AFP que yo estoy? O sea, a preguntar después de 20 años, 30 años de trabajo, ¿en qué AFP que yo estoy? Porque no se le mencionó nunca nada. En muchas ocasiones dicen, firmamos un papel, firmamos un papel, pero yo no sé qué significaba ese papel. Y yo tenía ya 18, 20 años de trabajo y ya llevo 10 más, o sea, que son 30 y me tengo que mencionar, como el caso de las enfermeras, que todavía están requiriendo volver al sistema de reparto. Mujeres que se han dado la vida en los hospitales, atendiendo a las personas, naciendo la mano derecha y fundamental de los médicos, que ya los médicos tienen su sistema parte de pensiones, donde van a recibir el 80 o 100%, dependiendo de su tiempo de trabajo, y hasta beneficios extras. Y no es que desmeritemos a los médicos porque se lo merecen, hacen un gran trabajo. Pero y estas enfermeras que están ahí todos los días con los pacientes, ¿qué van a hacer esas mujeres que todas tienen problemas de salud tras amanecer tantos años trabajando, cuidando personas? O sea, y es tanto así que es increíble. O sea, trae consigo una impotencia el hecho de que tengamos que aprobar una ley para reducir impuestos o exonerar de impuestos a algo tan fundamental que no debería tener impuesto. Porque si usted le va a entregar dos cheles a una persona, no le quite la mitad de esos dos cheles. O sea, no se la quite. Y bueno, esta ley, tristemente, este cobro de impuesto tiene una base legal. Tiene una base legal sobre las sucesiones y donaciones de la ley 288-04 sobre la reforma tributaria, el código tributario. O sea, todo enlaza a otras cosas. Que no deberían ser así esas personas que van a cobrar poco dinero, tras 20 años de trabajo, tras 30 años de trabajo, que se murió antes de tiempo, no debería su familia tener que dar el 20, sabrá Dios qué porcentaje al Estado, y menos a un abogado que le va a dar el 30, que cuando tú te pones a arrestar, se va a quedar con nada. Y cómo va a mantener a su familia en el poco tiempo que pudo haberse sostenido, para yo qué sé, la madre, buscar un empleo, los hijos, si ya son mayores de edad, poder hacer algo por sus vidas y ayudar a esta familia que se queda sin el sustento fundamental en la vida. Tristemente, no es algo que agradecer. Eso se debía haber hecho mucho tiempo. Y la revisión de la ley que crea el sistema de la seguridad social se debió haber revisado hace mucho tiempo y que todos tengamos algo digno, iguales, iguales. Fernando, vamos contigo.